Gracias por continuar con nosotros. Veamos ahora un trabajo especial de nuestro compañero Junior Trinidad sobre la costosa campaña para ser rector en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo es la más vieja del Nuevo Mundo. Actualmente, todos los años, el Estado Dominicano debe desembolsar miles de millones de pesos para sustentar la alta casa de estudios. Cada cuatro años, la UAS realiza elecciones para elegir a sus autoridades. Esto conlleva gastos de millones de pesos en las campañas electorales. Según catedráticos universitarios y ex aspirantes a puestos en el recinto, hasta 100 millones de pesos se gasta en un proceso electoral. Hubo momentos, y no lo puedo decir con precisión, pero hubo momentos en que aquí se habló de más de 80 millones y más de 120 millones en algún proceso electoral interno de la UAS para la rectoría. Sectores de la sociedad civil critican que todos los años la UAS pida al gobierno que su presupuesto sea incrementado. Así lo expresa el presidente de la Fundación Equidad y Justicia, Fidel Lorenzo, quien explica, sería bueno saber de dónde salen los recursos. Si es con el presupuesto que suministra el Estado a esa alta casa de estudios, obviamente que no están siendo bien orientados. Nos preocupa a nosotros que cada periodo la universidad está demandando fondos del Estado Dominicano. Sin embargo, esa universidad carece de un liderazgo que tenga una visión más autogestionaria, de autosostenibilidad. Los candidatos deben acudir a un apoyo interno y externo para poder sustentar el gasto en las campañas electorales. Porque hay que decir también que muchos candidatos tienen la suerte de ser auspiciados y promovidos y protagonizados por partidos políticos, por empresarios privados externos a la UAS y por movimientos de gran poder económico, tanto a nivel partidario como empresarial, a nivel interno de la UAS y fuera de ello. Sería interesante saber quién financia las campañas políticas que se desarrollan en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahora la campaña es diferente a las anteriores. Desde hace dos procesos, se prohibió el uso de propaganda política en el interior del recinto universitario, lo que ha podido reducir los gastos según profesores de la UAS, quienes indican las redes sociales, han contribuido bastante. Por ejemplo, ¿por qué se utilizan mucho hoy en día las encuestas? Hoy, en verdad, a través de los medios de comunicación, los usos de las vías digitales, pues han transformado el uso también de otros medios. Lo cierto es que los recursos en publicidad se observan en vallas bajantes, algunos en los alrededores de la universidad, otros en vehículos públicos y privados. La pregunta de muchas personas es, ¿de dónde salen los recursos? ¿Y con qué finalidad políticos, empresarios y grandes personalidades realizan sus aportes a estas campañas electorales millonarias, donde en cuatro años, unas autoridades manejan miles de millones de pesos en la administración de la universidad? ¿Cómo obtendrían o recuperarían los patrocinadores de los candidatos el dinero que invierten? Bueno, no sé, hay muchas formas, a lo mejor. Están aspirando a ocupar la rectoría de la universidad, solamente están enfocados en administrar los fondos que suministra el Estado Dominicano mediante presupuesto. Hasta ahora no se sabe con exactitud el procedimiento que se utiliza para fiscalizar los procesos electorales que se realizan en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la más vieja del continente americano. Junior Trinidad, Objetivo 5. Parece que los recursos para campañas políticas en la República Dominicana siguen siendo un misterio. Cambiemos de tema, pero ahora nos vamos al ámbito nacional con los partidos políticos. A dos años de las elecciones presidenciales en nuestro país, las principales organizaciones políticas están en las calles juramentando y buscando a nuevos seguidores. Ojalá que Dios nos agarre confesado en estos dos años que nos faltan. Veamos esta historia de Wendy Hill. El tiempo corre para que se organicen las elecciones del 2024, pero el órgano de comicios tiene obstáculos en el camino que le impiden acelerar el ritmo. Por un lado, la Junta tiene choques con los partidos políticos principalmente de oposición, como es la objeción a la reestructuración del Departamento de Informática y la amenaza de impugnar la designación de integrantes en 58 juntas municipales electorales. Nuestro disgusto, nuestra inconformidad es previendo que posteriormente también puedan adoptarse decisiones más trascendentales bajo este mismo patrón de conducta. El hecho de que esta Junta Central Electoral toma decisiones unilateralmente sin hacer consultas con los partidos políticos. La reforma al sistema electoral también camina a paso lento. El presidente de la Junta, Román Jaques, advirtió que se agota el tiempo para el montaje de las elecciones del 2024 y no tuvo otra alternativa que tomar la propuesta y depositarla de manera paralela en el Congreso Nacional. Justa y útil. Idónea. Pero mientras se logran superar esos escollos, lo cierto es que ya los partidos políticos han activado sus maquinarias y están en las calles en busca de votos. Y la campaña electoral arrancó en la República Dominicana con toda intensidad, violando la ley electoral, violando ley de partidos, sin tomar en cuenta la norma en sentido amplio de la palabra. El PRM dimensiona la campaña en favor de la reelección del presidente Abinader, quien enfrentaría en las precandidaturas internas a Guido Gómez Mazara y a Ramón Alburquerque. Y no le fallaremos a la historia para cambiar definitivamente la República Dominicana. Por otro lado, está el PLD que mantiene en campaña a seis precandidatos presidenciales, ahora bajo resguardo del expresidente Danilo Medina, que va para la calle. Lo del PLD pur y simplemente, lo del PLD es inevitable. En la misma cancha opositora, pero en la fuerza del pueblo, lleva a cabo una intensa campaña política el expresidente Leónel Fernández, quien reanima su liderazgo con el apoyo de miles de dirigentes y militantes de su antigua casa, logrando posicionar a la fuerza del pueblo en los tres primeros lugares. La intensificación en las luchas por el poder a medidas que avanza el tiempo será más evidente. Para Objetivo 5, Wendy Hill. Continuando con las informaciones, una persona murió calcinada tras incendiarse el vehículo que conducía en el municipio de Villa Altagracia, a la altura del kilómetro 43 de la autopista Duarte, detrás del cementerio. Según documentos de identidad, responde al nombre de Andy Amarante, residente en el municipio de Constanza, provincia La Vega. Al lugar llegó la asistencia del sistema 911, encontrando un vehículo en llamas con una persona dentro, producto del deslizamiento e impacto con varios árboles, por lo que procedieron a sofocar el incendio y fue imposible salvar la vida del joven. Vámonos a una pausa, regresó muchísimo más de nuestro contenido esta noche. Vámonos a una pausa.